La baby ya no quiere andar sola, ahora quiere que la bese Se puso rey pa' mojar la cola, dar caquillo y buscar su nuevo set Y carnal dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Dejo una lucha a me ir, que yo soy tu y te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie se aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a garete, encima mío te quito el brazalete General dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Dejo una lucha a Medellín, y te pago el jean General dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Dejo una lucha a Medellín, y yo soy tu rey Dime dónde te esconde, mamacita siempre yo estoy a tu orden Mi música sonando en el sur, en el norte, a ella le gusta lo comercial y lo hondes Yo soy tu rey, ese bobo es tu conde, ponte que está todo ok Estamos al día, no nos persiguen la ley Esta noche te doy duro, mamacita no hay tres Yo soy original y la confesó, baby Baby tú estás bien buena, para romper la carretera Ella me lo pidió a cabela, lo único malo es que me cela, que problema Nena dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Dejo una lucha a Medellín, y te pago el jean Dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Dejo una lucha a Medellín, que yo soy tu jean Ey, ey, LMAJ, alma que llena Dímelo baby Papi, dime y te llevo pa' Medellín Que chimba sos Chris MJ Karanji, la bichota Rayan Castro Ay Saga, 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 saga Es el cantante del viento Háganlo, Gailen Cancel y la bichota Esto es el music